La caída de presión en el lecho Uno es un ser cotidiano y en un momento se encuentra con otro, parecido a uno, pero ese otro canta. Cuando me recibí de ingeniera química, dije, bueno, ahora sí, me voy a dedicar a la música, e ingresé al coro, al coro de la universidad, y bueno, estuve años, de hecho, sigo estando en el coro. Estando en Italia, el maestro Jorge Césped, el director del coro, me dice, vamos a hacer algo informal dentro del recital del coro, y dice, bueno, vamos a hacer en el medio, cantate un tango. Así que, bueno, ahí, en el medio de un recital de coro, digamos, alguno del coro con el que cantábamos como solista, que nos gustaba, bueno, yo tuve la posibilidad de cantar, canté Nostalgias, si me acuerdo, en un pueblito en el norte de Italia, acompañada por Martín Sosa en el piano, y por Javier Moulet en el contrabajo, que iban acompañando al coro como músicos, así que, pero, dentro, digo, siempre dentro de, protegida en cierta manera por los compañeros del coro, digamos. Mi papá hacía los arreglos musicales para la Camerata de Santa Fe, y en el 2004, la Facultad de Química, que también estudia, 85 años, y dentro de la programación de festejos de la facultad, contrataron a la Camerata de Santa Fe para un espectáculo de tangos en el Paraní. Entonces, bueno, ya que yo soy docente en la Facultad de Química, y quería cantar tangos, mi papá le preguntó, digamos, al maestro Cepeda, y dijo que sí, así que ensayé con el maestro Cepeda uno o dos temas, y canté en el Paraninfo, con la Camerata de Santa Fe, donde me presentaron, rodeados de colegas, todos los ingenieros químicos, docentes, egresados de la facultad, así que me presentaron como cantante de tango, a la vez que docente de la Facultad de Guillaquímica. Y ahí, ahí canté por primera vez con una orquesta. En mi vida cotidiana, la gente que me rodea, mis amigos o mis compañeros acá en la Facultad y demás, es como que se sorprende cuando yo digo, sí, yo canto tango, y me subo al escenario y canto. O sea, es como que uno saca, a lo mejor es una manera de sacar afuera cosas que uno tiene adentro que de otra manera no saldrían. O sea, si bien, trabajo de ingeniero, porque ya te digo, no soy ingeniero, yo trabajo de ingeniero, durante el día, digamos, y bueno, después mi cable a tierra, en cierta manera, es la música. O sea, el despegarme un poco de todos los números, las ecuaciones y demás, es el canto. El canto coral y el canto como solista con una orquesta, pero es algo que yo creo que no se puede explicar demasiado, es algo que se siente, o sea, yo a mí, yo disfruto cantando. No te recuerdo que cuando yo era chica, las reuniones familiares de los domingos, el mediodía, terminaban cantando. Cantaban, no había músicos ejecutantes, pero sí cantar. Y cantaba mocapella, digamos, pero cantaba mi tía, mi mamá, mi abuela, mi papá, mi hermano, mis primas, o sea, siempre fue alrededor de la música. Me acuerdo de mi abuela materna, que cantaba esos tangos viejos, Soledad, esos tangos de Gardez, y mi tía también, que es mi madrina también. Y yo, entonces, cuando tomé conciencia de cuáles son los tangos que conozco, cuáles son los tangos que me hace las letras, las entonaciones, creo que hay, así, dos grandes grupos, uno de la década del 40, y el otro, esos tangos de los primeros, los de Gardez, Soledad, Envolver, todo que eran los tangos que me acuerdo con lo que he escuchado a mi abuela cantando. A mí siempre me gustó la música y cantar, y yo siento que, digamos, arriba del escenario soy otra persona. La música y cantar, Y así, Alicia Arese, recuerda los ecos de herencias de familias reunidas en cariño y en tangos, y canta, canta y descubre una labor impulsada desde adentro, como signo personal de identidad, que consigue vibrar la emoción y la sonrisa. Y sin darse cuenta, causalidad de la ternura, Alicia sigue cantando. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón, a Yuyo de suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de batonero, Tal vez, allá en la infancia, su voz de alón era, Tomó ese tono, un tiro de callejón, O acaso aquel romance, que sólo no verá, Cuando se pone, con el alcohol, Malena con el alcohol, Como que se pone, Malena tiene pena de abandonar, Tu canción, Tiene el frío del último amor, Que en otro marrillo, Se hace amarga en la sal de entrecueros, Yo no sé si tu voz, Es la flor de una pena, Sólo sé, Que en un lugar de tu danza, Te siento más buena, Más buena que tú. Tus ojos son oscuros, Como el olvido, Tus labios apretados, Como el rencor, Tus manos, Dos palomas, Que sienten frío, Tus venas tienen sangre, En el bandoneo, Tus sangos son criaturas, Abandonadas que cruzan por el barrio del callejón, Cuando todas las puertas están cerradas, Y ladran los cuartos llagos de la canción, Malena con el alcohol, Como que se lo harán, Malena tiene pena de abandonar, Y ladran los cuartos llagos de la canción, O lo más mal tan rico se diga. Este es el barrio del callejón, Ni ladran los cuartos llagos de la canción, Sinveda, Los Chimpedes las�nes de la canción, Los Chimpedes, Las Marisas, Lamente theira última, Buenas tardas, Cuciendo y la canción, Por favorктía de la canción, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.